En Bolivia le hacen seguimiento a algo que sucede también en otros países, denuncias sobre cómo algunos profesores y estudiantes de universidades tuvieron relaciones clandestinas a cambio de aprobar materias, para que pasaran el semestre. Nuestro periodista Bernabé López investigó casos con evidencias donde las calificaciones se canjearon por placer. Esta es la grabación hecha por una estudiante para asegurarse su calificación. Una propuesta indecente que no tiene miedo de contarlo. Aproveché esta fama que tenían los docentes de ser acosadores, ¿no? Yo aproveché esto para sacar buenas notas, ya que en la universidad es muy común y yo he visto muchas veces esta relación entre alumnas y docentes. Pero hay quienes no toman esa decisión y son extorsionadas a cambio de una salida a la discoteca, besos y abrazos. Aprueban así la materia. Sí, era muy molestoso, ¿no? Aparte de decirle, no sé, con palabras, sí, lograba molestarle como que con abrazos o como que con empujoncitos y demás. Esta es la realidad que se vive en varias universidades de la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde docentes están aprovechando su poder para sostener relaciones con sus propias estudiantes. Me dice, por favor, llámame por mi nombre. Y la verdad es que yo me sentía bastante incómoda porque es mi docente y siento que le estoy faltando al respeto si lo hago así. Son decenas de denuncias que no obtienen castigos, por eso los conocen como los docentes cariñosos. Acoso en las universidades. Besos por notas. En La Paz existen cerca 20 universidades y solo en una de ellas se han recibido 15 denuncias por acoso sexual de parte de docentes a estudiantes. Como 15 casos, ¿ya? Y algo importante, ¿ya? Testimonios como ya no quiero ir a la universidad, ya no quiero estudiar, estoy cansada, ¿verdad? Deben armarse de valor y así conseguir pruebas. Esto, dicen, no es fácil. Somos testigos de testimonios que dejan entrever el abuso del poder de algunos docentes. ¿Qué pasó contigo, María? Bueno, yo cuando entré al aula, el licenciado se me quedaba mirando. No sé si era porque siempre me he visto bien, pero a él ya lo conocían como un docente cariñoso. Entonces, yo y mis amigas decidimos de ponerle una trampa. Estos son los chats donde claramente el docente se porta muy cariñoso con la estudiante y entre piropos busca seducirla. Donde accedimos a una invitación de ir a tomar un café, que por cierto, eso se volvió en una fiesta en la discoteca. Pero al final todo quedó grabado y al final el licenciado cayó. Y bueno, al final yo también aprobé la materia. Hay quienes no ceden a las bajas pasiones del profesor y terminan con bajas calificaciones. Pero hay entre estas estudiantes quienes ven una manera de aprobar la materia. Y por qué no decir la carrera como sucede con María. Bien, yo me aproveché de todo esto, así que empecé a entablar relaciones con aquellos docentes, ¿no? Quienes se interesaban en mí, a quienes yo les llamaba la atención. No solamente uno, sino varios. Sí, son varios docentes los que están dentro de la universidad quienes obviamente te hablan. ¿De qué les proponen? Tienen que estar con ese docente a cambio de que les mejore la nota. ¿Pero es solamente estar o es...? Tienen que tener una relación con el docente. O por lo menos darle acceso a más, para que pueda él mejorarles la nota o aceptarles el trabajo dependiendo de la necesidad de la compañera. Ella cuenta que no es la única que ve las intenciones de los docentes cariñosos a quienes los tienen identificados. Y se lanzan con todo para aprobar y concluir sus estudios. Todo el año no hizo nada. No dio exámenes, no presentó trabajos. Ella ayudaba a corregir los exámenes nuestros, ayudaba a recoger los trabajos y todo. Entonces, y aprobó con muy buena nota, sin hacer absolutamente nada. Esto es un secreto a voces en los pasillos de las universidades públicas y privadas. El docente tiene una relación con el estudiante y entre besos y abrazos dicen, hay buenas calificaciones. Tenía mucho miedo de verlo. Él me mandaba mensajes muy feos. Y me asustaba y siempre estaba con un amigo. Le decía, no me dejes sola, por favor. Le decía, vamos juntos a esa materia o siéntate a mi lado. Incluso los vieron entrando a moteles cercanos a las universidades. Un escándalo que no para. Se ha naturalizado. Entonces, como no encuentran una respuesta de sanción, las estudiantes no denuncian. Y el temor, porque no nos olvidemos que el acoso, el acoso sexual, así su causa estructural, así la tengo también muy clara, es que vivimos en relaciones de poder. Las autoridades comenzaron una campaña de concientización y son los propios docentes varones que ahora, ante esta realidad, llaman a la reflexión. El colocarse al otro lado, ese ejercicio que debemos hacer los docentes, es decir, mi hija está en esta condición. Por ejemplo, yo tengo una hija, una hija justo terminando sus estudios. Entonces, el rato que yo intente, o sea, o trate, o me vea medio entusiasmado de algo, debo hacer el ejercicio, ¿no? Una psicóloga advierte con serios daños al desarrollo de las estudiantes que se sienten acosadas sexualmente por su docente. Lo que ellas tienen que hacer es ir a terapia, o hay varones también que pueden ser acosados, en el sentido de que no le puedes caer a un catedrático y el catedrático todo el tiempo te tiene en la mira y también tiene problemas psicológicos, ¿no? Es un trauma y los traumas hay que tratarlos mediante ver que los alumnos empiecen a tener más autoestima, seguridad en sí mismos y confianza en sí mismos para poder decir, basta, no, yo no voy a hacer esto. Vuelven a pedir a las autoridades que se sancione este tipo de actos. Si bien hay una cantidad escasa de denuncias formales, creen que el número de quienes se callan por miedo, no solo a sus docentes, sino a su familia, es mucho mayor. Y nada se hace al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!